Los hospitales capitalinos alemán nicaragüense y Manolo Morales se encuentran volcados hacia la emergencia de COVID-19. Una ambulancia realiza traslados de pacientes con coronavirus del Manolo Morales hacia el alemán nicaragüense, revelaron fuentes hospitalarias, quienes también afirmaron que hasta este fin de semana eran 124 pacientes en el área de COVID-19 en el hospital alemán. En el Manolo Morales, casi la mitad de las instalaciones han sido dispuestas para la atención de la emergencia sanitaria. Ahí permanecen unas 40 personas sospechosas de haberse contagiado del coronavirus, a la vez que el personal médico escasea y muchas cirugías han sido reprogramadas. Las denuncias ciudadanas y de personal médico sobre el significativo aumento de casos de COVID-19 en Nicaragua en la última semana contrasta con el silencio de las autoridades nacionales, quienes dejaron de reportar sobre el avance de la pandemia en el país desde hace seis días. Por sexto día consecutivo, el Ministerio de Salud mantiene su silencio sobre el avance de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua. La última aparición del secretario general del MINSA, Carlos Sáenz, fue el pasado 5 de mayo, cuando reiteró que en Nicaragua no existía transmisión comunitaria. Según cifras oficiales en el país, solo se registran 16 casos positivos y 5 fallecimientos por coronavirus. La vicepresidenta Rosario Murillo también ha dejado de referirse a la pandemia en sus llamadas telefónicas diarias a medios oficialistas. Este lunes habló de la llegada del invierno, celebraciones religiosas, sismos y ferias de salud y de la actualización de un mapa de distintas enfermedades, sin mencionar el coronavirus. Tres médicos analizaron el silencio y la negación del régimen Ortega Murillo ante la pandemia de COVID-19. Pero este silencio creo que responde a una estructura filosófica de los gobiernos autoritarios y totalitarios. Para los doctores, la situación es preocupante en los hospitales del país, que se encuentran casi al borde de su capacidad, y por el aumento exponencial de los casos de coronavirus. Así que se ha venido improvisando sobre la marcha, de tal manera que la epidemia es la que ha obligado que el gobierno habilite ciertas áreas para la atención de las personas con COVID-19 en la actualidad. Vea la entrevista completa con los médicos en nuestro canal de YouTube Confidencial NICA. Cinco exministros de salud enviaron una carta a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, denunciando el riesgo extremo en que se encuentra Nicaragua ante la magnitud que está alcanzando la pandemia del COVID-19 y su inminente agravamiento por la carencia de acciones del gobierno. La carta es firmada por Margarita Gurtián, Dora María Telles, Marta Macoy, Lea Guido y Lombardo Martínez Cabezas, quienes señalan que en Nicaragua no se realizaron acciones de prevención y contención y que en la fase actual de la pandemia tampoco se han realizado las debidas acciones de mitigación. También apuntan que el Ministerio de Salud no ha informado de forma veraz, objetiva y transparente a la población, que el gobierno ha promovido las aglomeraciones en medio de la pandemia y que el personal de salud está expuesto por la falta del equipo básico de protección ante el virus. El foro de la prensa independiente de Nicaragua exigió el acceso a información pública veraz para conocer datos reales de la evolución de la pandemia de COVID-19 en el país. En un comunicado, el foro denunció también la intensificación de las campañas gubernamentales de desinformación en redes sociales, radios y canales de televisión oficialistas sobre la situación del coronavirus. Los propietarios y directores de medios de comunicación nacionales y locales, periodistas y demás profesionales de la comunicación, fundaciones y asociaciones de periodismo reiteraron su demanda al régimen Ortega Murillo de respeto a la libertad de prensa, la devolución de equipos e inmuebles confiscados a 100% Noticias y Confidencial y el fin de la censura en televisión abierta y sistema de cable. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, vea el reportaje sobre el brote de la pandemia de coronavirus en Chinandega. Nuestro colega, Juan Carlos Bou, estuvo allí y nos cuenta sobre el hospital al borde del colapso, con decenas de pacientes y médicos contagiados y sobre el ambiente entre la población que se divide entre los creyentes del discurso de normalidad del régimen y quienes se protegen del COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias!